Al menos 40.642 personas perdieron la vida en los fuertes terremotos que asolaron el sureste de Turquía. Trece días después del siniestro, los datos ofrecidos por el Servicio de Emergencias Turco Afad son solo un balance provisional, ya que aún quedan decenas de miles de cuerpos bajo los escombros y diversas estimaciones preven que el saldo final rondará o superará 100.000 muertos. Según Afad, unas 260.000 viviendas han quedado destruidas solo en Ankara y 430.000 personas han sido evacuadas hasta ahora por las autoridades turcas. La población se vio sorprendida en la noche del día 6 por un terremoto de 7,7 grados de magnitud al que le siguió horas después otro de 7,6 grados y miles de réplicas, en lo que se considera la peor catástrofe humanitaria que vive la región en más de un siglo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!